¿Tienes virus del papilomo humano y tienes la gran duda de, bueno, ¿quién me transmitió esa enfermedad? ¿Crees que pudiera ser tu pareja? Híjole, este es un tema bastante interesante. Quédate en el video, quédate hasta el final para que entiendas esta situación. Soy el Dr. Canseco, soy ginecólogo corposcopista y bueno, esta es una pregunta de casi todas las consultas. ¿Tengo un virus del papilomo humano? ¿Me lo pegó mi pareja? Bueno, primero hablemos un poquito, como hablamos en otro video del virus del papiloma. Sabemos que el virus del papilomo humano es una infección de transmisión sexual en un 95% de los casos, casi la mayoría. En muy pocos se transmite por contacto. En estos casos que es por contacto es únicamente con pacientes inmunosuprimidos que tienen algún tipo de enfermedad muy severa que les llega a debilitar tanto el sistema inmune que se pueden contagiar por contacto. La mayoría son con transmisión sexual. Pero bueno, vamos a la gran duda, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Quién fue? Bueno, eso es muy difícil saberlo actualmente. Se sabe, claro, que es por transmisión sexual, pero pudo haber sido desde que iniciaste tu primer relación sexual, como pudo haber sido en una de las últimas, hace un año, hace dos años, hace cinco. Entonces, es muy, muy variante. Y bueno, también luego las pacientes me dicen, ¿no? Bueno, es que yo nada más he tenido una pareja sexual. Le digo, ok, perfecto. Entonces, aquí la diferencia es que si tu pareja tuvo vida sexual antes de conocerte a ti, puede que él haya adquirido el virus desde ese entonces y no necesariamente que esté con otra persona ahorita. Eso es algo que debemos dejar bien claro en la consulta porque este tipo de preguntas y de enfermedad que es el virus del papiloma humano puede causar muchos problemas en la pareja, inclusive puede llevarlos hasta el divorcio. Entonces, es muy importante conocer de qué manera actúa esta enfermedad y cuándo se puede presentar. Puede que desde que tuviste tu primera relación sexual, lo adquiriste o te contagiaron y se expresó 10 años, 15 o 20 años después de esa relación y se expresó, bueno, con conilomas, que en algunos de ustedes les dijeron que tenía conilomas, se hicieron un papanicolau y salió positivo alguna lesión de bajo grado o de alto grado o inclusive a positivos de papiloma humano y la otra manera es que se hayan hecho una prueba de PCR para detectar el ADN del virus y les haya salido positiva. Entonces, la situación es así, ¿no? O sea, entiendo que no es una situación fácil, es a la vez un poquito penosa, lo veo por todas mis pacientes, pero bueno, les tengo una buena noticia, lo bueno es que el virus se quita. Antes se tenía la idea de que el virus ya no se quitaba y que de por vida lo tenías, ¿no? Ya se sabe actualmente que no, que no es así, que el virus sí se llega a eliminar en un lapso de dos años. Pero entonces, ¿qué hay que hacer para que el virus se elimine? No existe ningún medicamento, inyección, pastilla, crema, nada. O sea, si alguien les quiere vender una crema, pastilla o algo para quitarles el virus, no lo hagan, les están quitando su dinero. El virus no se quita de esa manera. La única manera de eliminar el virus es fortaleciendo el sistema inmune de la paciente o de ustedes en este caso. ¿De qué manera? Pues al comer bien, no fumar. Eso del fumar, creo que pudiéramos hacer otro video de esto, de los daños que le puede producir a una mujer el fumar. El fumar en este caso es muy, muy malo para las pacientes. Más, si tienen antecedentes de virus del papiloma o actualmente tienes virus del papiloma, no fumes y aléjate de la gente que fuma. El tabaquismo es muy malo para esa enfermedad y normalmente remite la enfermedad con frecuencia. O sea, vuelve a aparecer con el tiempo, si sigues fumando o inclusive se puede llegar a complicar. Entonces, ese es uno de los factores de no fumes. Entonces, comer bien, no fumar, hacer ejercicio, llevar una vida sana. Esto fortalece tu sistema inmune y en un lapso aproximado de dos a tres años esa enfermedad se puede eliminar de tu cuerpo. Entonces, es muy, muy importante que tengas esta información que se informen bien, vaya, de qué manera puede contagiarse el virus. Claro, es por transmisión sexual, como les dije. Otra cosa importante que olvidaba. El preservativo no protege al 100% del virus del papiloma. Si se usa adecuadamente de un embarazo, sí. Pero del papiloma humano no. ¿Por qué no? Porque normalmente el papiloma puede estar en la parte, en las ingles, en la parte del vello público, en la parte de arriba, inclusive en la parte del ano. Entonces, a la hora del contacto sexual, pues hay partes que no cubren el preservativo, como es el pubis, las piernas y algunas partes del ano. Entonces, el virus se puede contagiar en ese lapso, o en ese episodio de contacto durante el acto sexual. Entonces, tengan mucho cuidado. Chequen bien quién es su pareja. Eso es muy importante. De ahí depende también si la pareja que tienen, tiene factores de riesgo para tener virus del papiloma humano. Entonces, es una enfermedad también muy frecuente. Algo que deben tener en cuenta. Es una enfermedad bastante frecuente en nuestro medio. Algunas literaturas dicen que puede ser 7 de cada 10 mujeres puede tener virus del papiloma humano o en alguna etapa de su vida puede llegar a debutar con virus del papiloma humano. Pero bueno, en alguna serie nada más momentáneo. Y después se eliminan y por eso no se dan cuenta. Entonces, únicamente recomendación. Revísate cada año, hazte tu papá Nicolau. Si te pueden hacer una corposcopía aunada al papá Nicolau, perfecto. Recomendación, por favor, no vayan a lugares donde el papá Nicolau sea medio clandestino. Algunas farmacias o laboratorios que hagan papá Nicolau, por favor, no vayan ahí. Porque el papá Nicolau es muy dependiente de quién lo toma y quién lo lee. Entonces, se puede con un ginecólogo que te haga un buen estudio para que estés tranquila y no tengas ningún problema. Y claro, lleva una vida sana, come bien. Yo creo que con esto puedes evitar esta enfermedad. Siempre digo que la complicación más grave del virus del papiloma es el cáncer. Entonces, esto es muy prevenible. Si una mujer se checa cada año, se revisa adecuadamente, se pueden detectar algunos problemas que se pueden tratar y se puede evitar que se llegue hasta esa etapa. Entonces, yo sí te recomiendo que te cheques. Y bueno, espero que el video te haya gustado. Si tienes alguna duda, creo que hay muchas dudas sobre este tema. Haré más videos para explicarles muchas cosas y que todas estén informadas al respecto. Pero si tú en específico tienes alguna duda, envíanos un mensaje. Igual con gusto la respondo para que estés tranquila y claro, pues, estés sana sobre todo. Bueno, y fue un gusto saludarlos. Espero les haya gustado este video, que es un video un poquito más largo. Hay algunos temas que es imposible dar cápsulas tan cortas para poder explicarlos bien. Y vamos también a hacer unos videos también largos para hablar de temas un poquito más extensos. Y bueno, espero que les haya gustado. Que estén muy bien. Hasta luego.